Y hemos llegado al último bloque y por supuesto no podían faltar las voces de nuestros protagonistas, Magali y Álvaro, quienes estuvieron en cada detalle para que su noche fuera única. Y si ya llegamos a este cuarto bloque del especial de este hermosísimo casamiento. Como siempre digo, no importa la magnitud de tu fiesta, sino la armonía que haya entre todos los proveedores y la dedicación que le pongamos en el momento de elegirlos. Vamos a verlo. Y ha llegado el momento que todos esperaban. Estamos con los protagonistas de la noche, Magali y Álvaro. Bienvenidos a nuestro programa y felicidades. Gracias a ustedes por venir a cubrir en nuestro casamiento esta noche tan especial para nosotros. Muchas gracias por ser parte también de este momento tan especial para nosotros. Bueno Magali, sos muy detallista en todo. ¿Qué tanto hay de vos hoy esta noche aquí? Y hay mucho de mí y también de mi esposo. Digamos que hicimos como que la fiesta refleje un poco de las personalidades de nosotros dos. Por eso hay mucho de plumas, de brillos, también un ambiente de cabaret, de juego, de naipe. Todas esas cosas que amo, nos gustan y las queríamos ver reflejadas esta noche. ¿Qué proveedores te acompañan hoy y por qué los elegiste? Tengo innumerables proveedores que la verdad hicieron que esta noche sea posible porque la verdad que tenemos desde el proveedor que nos hizo el ramo, tengo gente que me acompaña en la parte de videos, sonido, iluminación, fotógrafos varios como verás. Tengo Víctor Hugo que me hizo toda la parte del peinado, tengo el make up. Después la gente de Bruno Manguzzi que se portó de mil, me ayudó a organizar todo esto porque también hay que darle un hilo conductor. Así que bueno, felices y disfrutando de la noche. ¿Cómo surge la idea de cambiar un poco los espacios de la sociedad rural y hacerlo en la parte del sector de los galpones? Lo que nosotros queríamos es que la gente venga pensando que iba a ser una fiesta en la rural. Algo normal, convencional, y encontrándose con otra cosa diferente a lo que se estila en la actualidad ser. Entonces quisimos dar algo nuevo y reflejar lo que nosotros pensábamos, nos gustaba en otro ambiente. Crear un ambiente nuevo, digamos, como queríamos nosotros. Bueno, y algo que también le interesa mucho a la gente es el tema de los vestuarios. Háblenos cada uno de su vestuario. Bueno, el vestuario de nosotros, cada uno lo eligió por su parte. Él en particular lo vio en una revista y dijo, este quiero. Fue amor a primera vista, creo que fue mejor que el mío, digamos. Y yo no, yo hice un composé de todo mi vestuario. Los dos los hicimos hacer en Buenos Aires. Tuvimos esa suerte y bueno, estamos muy felices de lucirlos hoy día. Bueno, la verdad que les tocó una noche preciosa. ¿Qué era lo que no podía faltar para ustedes? ¿Qué era lo que en su casamiento tenías que estar sios y presente? No, yo creo que más que nada la gente. La gente que la que invitamos, nuestros afectos, porque si te puedes tener de toda una fiesta, pero si no estás rodeado de la gente que querés, es como que todo lo otro es accesorio. Pero nosotros quisimos que toda la gente que nosotros queremos esté a gusto y que pueda disfrutar. Pero lo más importante de la noche es que ellos estén presentes. En síntesis rodeada de afectos y de la gente que uno lo acompaña diariamente en cada actividad que desarrollamos. Y también es muy importante rodearse de un equipo capaz en los eventos. Le digo a todos los chicos que están preparando sus bodas, porque eso te da muchísima tranquilidad y te ayuda a disfrutar más de la noche, porque uno no tiene que estar tanto en los detalles, sino delegar un poco más también esa noche para poder disfrutar. Bueno, se los vio llegar muy elegantes en un auto antiguo. ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegaron al salón? La verdad que uno se imaginó muchas veces, en 20 de las ocasiones con los proveedores, lo que podía llegar a ser una noche como esta. La verdad, sorprendido, porque fue mucho más de lo que esperaba. Y tengo que agradecer a muchas personas que pusieron más que su esfuerzo para que esto sea posible. A disfrutar ahora. Muchas gracias.